Música Hola que tal, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos, este es mi canal de Youtube, aquí soy Cuquio, y hoy me encuentro aquí, en un rancho muy bonito, que se llama Mesa de Oposol, municipio de Yagualica, Jalisco les vamos a mostrar unos videos, un video muy bonito, de aquí de una bonita tradición, que se realiza en este día, este día 8, 8 de julio, y es una tradición que se está haciendo muy bonito, de traer al señor del encino, aquí a este rancho, a esta iglesia que está aquí, hace una entrada, desde allá, desde la carretera, en la carretera que va para Tepa, y se lo van caminando hasta llegar aquí, la gente en una peregrinación, y le realizan una misa, es una tradición muy bonita, y la gente pues, muy devota al señor del encino, y eso lo vamos a compartir, lo que va a ser, su llegada, aquí a este rancho, la entrada aquí al templo, y también una convivencia, que van a tener aquí, las personas que van a dar cita a esta misa, aquí en Mesa de Aposol, que van a regalarles por ahí, o ustedes, algún bocadillo, por ahí alguna bebida, todo eso lo vamos a compartir, en este canal de YouTube, Jalisco, Soy Coquio, y aquí tenemos, aquí tenemos, a esta señora, esta señorona, que nos invitó, nos invitó aquí a grabar, aquí a su rancho, a grabar esta bonita tradición, que ya, ¿cuánto tiempo tiene ya, con esa tradición? Cinco años. Cinco años, ya con esa tradición, de que traigan al señor del encino, y le realizan una misa, ¿verdad? Le servieron una misa, qué bueno, y cómo fue que comenzó esta tradición de aquí, de traer al señor del encino, aquí a esta iglesia, aquí a este rancho? Pues, fue simplemente un sueño, que les decía que yo soñaba mucho al señor del encino, y ya me dijeron que, pues que para él, que viniera el señor del encino, se ocuparon muchas cosas, y entonces, hablé eso con el señor del encino, porque yo siempre el diario, me soñaba haciendo altares, y que venga el señor del encino, entonces, hubo el día, de que el señor del encino, me llamó, me dijo, ¿quieres que venga el señor del encino? Sí, ven a una reunión, entonces, fue de ese modo, que yo fui a Manalisco, hice reunión, y ya está viniendo el señor del encino. Pero no había capilla, no había nada, lo único que había, eran nada más, unas barritas, tapadas con lámica. Y así comenzaron a traer al señor del encino, por parte de la familia, de usted, de su papá, su mamá, o cómo fue? No, ya no tenía mamá, ya no tenía papá, yo, porque siempre a diario, me soñaba, y les platicaba yo a los sacerdotes. Qué bueno, la felicito, la verdad, porque tener fe, lo que ya sea en el señor del encino, o en otro santo, o en una virgen cualquiera, en cualquier imagen, la verdad que es de agradecerle, y también, ¿por qué? Porque induce a mucha gente a que sigan esa tradición, que dice que ya es cinco años, y cada año se va a poner más bonito, ya verá, con estos videos que vamos a compartir, se va a poner más bonito. Entonces, quiere decir que esta capilla que está aquí, es ese... ¿Cómo fue que la construyeron esta capilla que está aquí? Pues ya es una iglesia, ¿se podría ser una iglesia? Pues, simplemente, que yo estaba trabajando con una señora, y esa señora faltó y me dio unos centavitos, y le dije, ay, con esos centavitos que me... yo voy a comprar unas láminas para seguir tapando mi capilla para que no nos movemos, y entonces hubo de que, entonces ya hablé con un vecino y me dijo, ¿te animas a hablar con el presidente de Yagualica? Le digo, sí voy, y ya fui, le dije, y le dije, quiero que si por favor me ayuda a darme algo para hacer unos simientes de una capilla, y aquí estamos, a poco a poquito, y fue de este modo que empezamos ahí a poco a poco. Entonces, para que vea la gente aquí, que cuando tiene fe uno, cuando hay fe, todo se puede hacer. Como dicen, la fe mueve montañas. ¿Cuál es su nombre? Dice... Magdalena Núñez Aguayo. ¿Qué le quisiera decir a la gente que va a ver esta bonita tradición por medio de estos videos? ¿Qué les quisiera decir para que los invite a que vengan aquí a esta tradición? No, pues que vengan, que vengan, que los invitamos con mucho gusto, que es una fiesta muy bonita, se siente uno muy a gusto, muy tranquilo, y es una felicidad tener... este apoyo de nuestro señor, que es una alegría para todos, la comunidad, y yo me siento muy orgullosa de esta imagen que venga, nosotros pensemos para que él venga, pero se siente uno muy a gusto y muy contento, y los invitamos a todos para que vengan y conozcan nuestra comunidad. Para que vengan y conozcan aquí a este momento, Rancho de Mesa de Oposol, municipio de Ayahualica, Jalisco, vengan a esta otra tradición de la entrada del señor del encino, el día 8, este domingo, o sea, este día, el día que caiga el día 8, en julio. Entonces, pues muchas gracias ahí por su entrevista, la verdad, quedé muy sorprendido, la verdad, porque es posible, todo es posible con fe, todo es posible con fe, como dicen, la fe mueve montañas, y van a ver, van a ver qué bonita esta tradición en estos videos, lo que va a ser la entrada, la misa y todo, van a ver estos videos, para que siempre, siempre, la gente que vea estos videos, venga, venga a esta bonita tradición de este rancho de la Mesa de Oposol, ¿verdad? Sí. Bueno. Y están todos invitados. Gracias, gracias. Entonces, ¿a quién le quisiera mandar saludos, que la van a ver en este video? Pues a toda la gente que nos está viendo, que los invitamos para que vengan. Así es. Pues bueno, a todos nuestros hijos ausentes, a todos los hijos ausentes, que por medio de estos videos, también ellos, pues no pueden venir, ¿verdad? No pueden ver, no pueden venir aquí a su rancho, a su pueblo, por medio de estos videos, van a poder mirar todas estas bonitas tradiciones. Gracias. Y vamos a seguir grabando más adelante, lo que va a ser la llegada, la misa, algo en la misa, y también lo que va a ser la convivencia. Gracias, doña Elena, dice, ¿verdad? Andrés, pues gracias. Gracias. Pues como ven, ahí está también la historia, que se va a compartir en este canal de YouTube, Salicenza de Coquío. Bueno, voy a mostrarles aquí, como la gente, pues aquí, ellos arreglaron aquí, antes de llegar aquí a la iglesia, donde va a ser su entrada el señor del encino. Pues ya la gente ya está llegando, ya está llegando aquí a este bonito rancho. Algunos son de por aquí, de los pueblos vecinos, de los ranchos vecinos. Y vienen aquí a esta bonita tradición. Como dicen que ya es, pues ya, cada, cada mes de julio, el día 8. Entonces, pues ahí está, para que vengan, vengan y visiten este bonito rancho, Mesa de Pozol, aquí en el municipio de Ayahualica, Jalisco. Y vean, que bonitas tradiciones hay, hay en los ranchos de aquí, de municipio de Ayahualica. Ahí está, que bonitos lados, unos bonitos arcos, todo eso, donde va a ser tu entrada, señor del encino. Con la gente, con la gente que, que va a venir en la peregrinación. Porque se vienen desde, ya desde, desde la carretera, la carretera que va rumbo a Tepa, a Ayahualica. Pues, se vienen caminando, acompañando al señor del encino. Llegan aquí, a esta iglesita que está aquí, y le realizan una bonita misa. Ahí está la gente, ahí está la gente esperando ya, esperando que llegue el señor del encino, para que se realice la misa. Ahora, vamos a ver, vamos a mostrarles, a mostrarles aquí, para que vean, que bonito, que bonito, de donde va a ser su entrada, el señor del encino, con compañía de toda la gente que va, que lo va a acompañar, en esta bonita peregrinación, para llegar a que le realicen una misa, en esta bonita, en este bonito rancho, en esta bonita iglesia. Y como ven, esta señora, de doña Elena, nos contó, que es causa de un sueño, que ella tuvo, que el señor del encino, le decía que, le hicieran una capilla, o una iglesia, y pues, con ayuda de la gente, con ayuda por ahí, de todos, pues se realizó, se construyó la iglesia, y ya, pues ya siguen esta tradición, del mes de julio, traer al señor del encino. Que bonito, la verdad, ojalá que este video sirva, para que muchas personas, vean, que todo es posible, todo es posible, cuando la fe, es grande, como dicen, la fe, mueve montañas. Que bonito, que bonito, la verdad, está bonito, aquí, este rancho, de aquí, de Mesa de Aposol. Allá al fondo, se ve la iglesia, y se ven ahí, los carros, de la gente, que está llegando, que más tarde, pues va a estar en misa, se va a realizar una bonita misa. Más tarde, que bonito, la verdad, aquí va a ser la, su entrada, el señor del encino, en compañía de toda, toda la gente, que va a venir, en la peregrinación. Y que bonita, virgen, de Guadalupe, tienen aquí, también aquí, en la pura entrada del rancho. Muy bonito, que hablaron también, la verdad, y nomás, hermoso que se ve. ¡Gracias!